Día tras día Alguien que me mira con ojos de amor está allí Cuando no pueda subir al arco iris Cuando un pequeño sueño no esté Tomaré toda la locura del mundo para mí Pero no pasaré un día sin ti Algunas veces cuando la ciudad parece estar en un calvario Me siento solo Qué lindo es que al volver pueda mirarme en tu sonrisa Que está allí Cuando no pueda subir al arco iris Cuando un pequeño sueño no esté Tomaré toda la locura del mundo para mí Pero no pasaré un día sin ti Tócame, seguiré cantando Nada es problema para mí Me miras y siento tu amor No puedo perder si tú estás Ya mis amigos olvidaron la promesa de estar aquí cerca de mí Muchos se han ido Muchos se han ido y no sé si volverán Pero al estar contigo cerca de mí Cuando no pueda subir al arco iris Cuando un pequeño sueño no esté Cuando un pequeño sueño no esté Tomaré toda la locura del mundo para mí Pero no pasaré un día sin ti Pero no pasaré un día sin ti Cuando no pueda subir al arco iris Cuando un pequeño sueño no esté Cuando un pequeño sueño no esté Tomaré toda la locura del mundo para mí Tomaré toda la locura del mundo para mí Pero no pasaré un día sin ti Tomaré toda la locura del mundo para mí Tomaré todo el mundo para mí Pues no pasaré un día sin ti Primero con ti Gracias por ver el video.